...alma y mis promesas y ahora es realidad Dame tu amor mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad Dame tu amor mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad Si tu casa fue al alcance, suena la vida, me quisiera grabar ya, contigo y se puede Vamos a recordar esta música Si tu casa fue al alcance, suena la vida, de tu casa no saliera Durante toda la vida, de tu casa no saliera Y vamos a ver el grupito más alegre Arriba, 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 si Cuando me encuentro en la calle, agacho la pista al suelo Cuando me encuentro en la calle, agacho la pista al suelo Beso en la tierra que pisa, y con eso me doy suelo Beso en la tierra que pisa, y con eso me doy suelo ¡Bien! ¡Abra, arriba, arriba! ¡Abra, arriba, 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 ¡ah, ah, a, 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 a. ¿Qué me dijo el sur, a ver? Tres veces me dijo el cura, contigo me de casar Que tampoco me mataron, no jamás sentí ¡Vamos a ver cómo lo bailan así en el suyo! ¡Así se pone acá! ¡Vamos a ver! ¡Nadie nos para! ¡Nadie nos para! ¡Ni en la lluvia esta tarde! ¡Vamos arriba! ¡Vamos una bulla! ¡Y cómo dice! ¿Qué culpa tengo de amarte así? ¿Qué culpa tengo de amarte así? Fui despreciada por tu querer, vida de mi alma no sé qué hacer Si tú me dejas de inocer Fui despreciada por tu querer, vida de mi alma no sé qué hacer Si tú me dejas de inocer ¡A ver las cuadritas arriba! ¡Y cómo se baila! ¡Así! Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que despreciaste a mi querer Con tus escenas que sólo sé Así me pagas lindo querer A este cariño que te ofrendé Con tus escenas que sólo sé Así me pagas lindo querer A este cariño que te ofrendé ¡Y baila y baila que se acaba! ¡Y cómo se baila ¡La música nacional! A la vuelta de eso A la vuelta, al otro lado Vamos conmigo, conmigo, conmigo Este tema es muy bonito